Amor doy albaba que blacaba y hay narcarígor Amor doy albaba que blacaba y hay narcarígor Hay navos hay ademo color verdito Amor doy albaba que blacaba y hay narcarígor Amor doy albaba que blacaba y hay narcarígor Hay navos hay ademo color verdito Amor doy albaba que blacaba y hay narcarígor Amar, papay, al alcalde Amar, papay, alhasani Amar, papay, alcalde Amar, papay, alcalde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!